Salí de la beca y inmediatamente me integré el año 1984 a este hospital. De médico tengo 46 años y como otorrino 40 años, de los cuales 18 años he sido jefe de servicio acá. De médico yo he visto unos tremendos cambios en la evolución de la medicina, o sea, yo he sido testigo. Mira, cuando yo llegué a Uquene me mostraba esos aparatos que son totalmente obsoletos, pero forman parte de la historia de la medicina. Me tocó trabajar en base al buen criterio, como te decía, y una de las penas que me da es que uno deja a sus queridos otorrinos, las TENS, las tecnólogos, las secretarias, deja parte de su vida acá. Nosotros nos conocimos acá, hemos trabajado juntos. Estar 40 años en un lugar, trabajo, pasa a ser un poco la casa. Yo estoy muy orgulloso de él, como primero, más que nada, como persona. En lo profesional siempre ha sido haber tanta dedicación y compromiso con lo que hace. Eso, en principio, llena uno de orgullo. Hoy día tuve mi última reunión clínica y también los otros, todos los médicos de servicio. ¿Qué hará aquí como legado? Va a quedar este museo, que me tardó más o menos 15 años en terminarlo, a pesar que eso nunca termina. Este museo es único en Chile, no hay otro museo. Y debe haber muy poco en el mundo. Este es un servicio de humanidad, es un servicio de amistad. Aquí somos todos amigos, somos todos compañeros, aquí no hay conflicto. Así es que es un mensaje que ojalá se mantenga, porque es un servicio que va unido, entonces va en un camino correcto. Entregamos una atención de calidad, de calidez a nuestros pacientes. Calidad porque, primero que nada, la gente que hay acá, el personal, no solamente médico, sino tecnólogos médicos, y nuestra Tens, nuestra secretaria, son gente muy profesional y muy bien preparada. Y calidez porque nuestro trato siempre trata de ser amado. Eso es lo que siempre he buscado, que nosotros estamos para servir. Para servir. Nosotros vivimos de nuestros pacientes y estamos para ellos. Si no, no podíamos estar acá, ni si podíamos ser médicos, ni tecnólogos, nada.